Somos seguros en el oriente de Cali, le decimos sí a la salud visual. Si estás viendo borroso o tienes algún dolor en tus ojos, es hora de una cita particular de oftalmología. O si quieres estrenar gafas con estilo, debes hacerte tu examen de optometría en el Instituto para niños ciegos y sordos, sede El Vallado. Te ofrecemos las mejores tarifas, el mejor grupo de optómetras y oftalmólogos, con la mejor tecnología y lo más importante, con todos los protocolos de bioseguridad. Nos cuidamos para cuidarte. Separa tu cita ya al 318-264-9059.